Esta noche en Zona G hablaremos sobre las enfermedades más frecuentes del órgano sexual masculino. Vamos a hablar su diagnóstico, su tratamiento y también su prevención. Acompáñame. Este es el punto donde se encuentran tus deseos. Zona G. La sexualidad desde todas sus perspectivas, respuestas, terapias y conceptos con un solo fin. El placer. Zona G. Con el Dr. Gilberto Martínez. Muy buenas noches. Es un placer estar contigo transmitiendo desde el 91.5 de FM Zona 3. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez y es un placer estar esta noche aquí hablando de temas relacionados con nuestra sexualidad, con nuestra salud y con nuestro conocimiento respecto a lo que vienen a ser los temas relacionados con nuestro desarrollo sexual. Hoy hablamos, hoy hablaremos sobre enfermedades más frecuentes en el pene y cuál es su tratamiento y su prevención. Y como todas las noches, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, a Karen Escamilla en la producción, a Ignacio Valdivia en los controles. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez y te invito a que también formes parte de este programa, llamándonos, externándonos tus dudas, tus preguntas, tus comentarios, tus opiniones al 3122-4200 y 3122-4266. También nos puedes seguir en Twitter, arroba Zona 3 Noticias, en Facebook Zona G y si lo deseas puedes mandarnos un WhatsApp al 3318-807-641. Bueno, pues esta noche quiero darle la más cordial bienvenida aquí a Zona G al Dr. Rubén Bernabe. Él es cirujano urólogo, lo cual pues le agradezco mucho tu presencia aquí en el programa. Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gilberto. Muy bien. Aquí disfrutando de la compañía de todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Oye, Rubén, ¿cuáles vendrían a ser las enfermedades del pene? Bueno, básicamente las enfermedades del pene son todas aquellas que pueden atacar al resto de la piel. Pero vamos a hablar específicamente qué sucede en el pene. Mira, una de las cosas muy frecuentes que sucede son las balanitis. La balanitis. La balanitis es una inflamación de lo que viene siendo el glande, el surco, lo que consideraría la mayoría de las personas que es como el cuello del pene y el cuerito que lo recubre que es el perpucio. Esa balanitis está dada por el aumento de la humedad en la zona a la que nos referimos y entonces los hongos empiezan a proliferar. Toda zona húmeda hace que empiece a proliferar hongos, los cuales pues tienen su tratamiento específico. Pedimos a los pacientes que se retraigan el perpucio, si es que lo puedan hacer, porque hay muchos perpucios que no se pueden retraer y que por más que el paciente quiera hacerlos para atrás, no va a poder. No va a poder y se va a regresar. Dicen, se regresa el capuchón y se regresa el capuchón y sigue regresándose. Entonces estos penes van a ser penes húmedos todo el tiempo. No se puede asear, no se puede limpiar bien y entonces ahí se va acumulando. Sí lo pueden limpiar en estos casos, por ejemplo, podemos referirnos a estas circunstancias. Lo pueden retraer, lo pueden limpiar, pero al momento de soltarlos ellos, vuelve a su lugar. Ok. En cambio, por ejemplo, lo limpia, lo retrae y lo deja hacia atrás y ya no se puede regresar a su lugar original. Eso se llama una parafimosis. Ok. Es decir, se quedó atrapado y está ahorcando la propia piel, la cabeza, el glande. ¿Eso podría ser una urgencia médica? Es una urgencia médica. Ok. Si no hay a la mano doctor, si alguien está muy lejos del doctor, o una circunstancia donde hay un difícil acceso a un médico, lo primerito que se tendría que hacer es tratar de bajar el edema y es darle un apretón con todas sus ganas, pero hasta que se saque todo el edema, todo lo hinchado. El apretón a la cabeza del pene. Como que si se van a masturbar, a todo el pene para adelgazar lo más que se pueda y entonces dejarlo hacia arriba y ya se puede. Si no está a la mano un doctor, pero si está a la mano un doctor, preferible que lo haga el doctor. Entonces, esta parafimosis se llama. Parafimosis. Ajá. Y esto vendría a ser parte de lo que es la valanitis que nos estabas comentando. La valanitis es por la humedad. Es por la humedad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de valanitis? ¿Puede ocasionar dificultad para orinar? En ocasiones cuando la valanitis es muy intensa, sí puede llegar a ocasionar este ardor meatal o ardor para orinar que lo sienten en la punta del pene. No es lo habitual que una valanitis te dé este malestar. Lo que te da más este malestar es una uretritis. Que una uretritis puede ser que esté inflamada la zona, digamos, para que nuestro público lo entienda, la boquita del pene. Se inflama, se hincha, se hincha porque se contaminó con bacterias, habitualmente bacterias que no están localizables o localizadas en esa zona a la cual no está acostumbrada el pene, como las bacterias de la boca o las bacterias del ano. ¿Sí? Entonces puede ser que tenga una facilidad para infectar, inflamar esa zona y entonces el paciente nos va a manifestar mucho ardor para orinar una descarga que muy probablemente puede ser purulenta, del tipo, bien sea blanquecino, verdoso, amarillenta. Ok. Entonces eso sí nos da mucho ardor para orinar. Ok, perfecto. ¿La valanitis también puede ser de tipo alérgica? Sí, hablábamos al principio de la micótica y es que esta es la más frecuente por las posibilidades de la retracción o no retracción del perpucio. Y nada más para acotar un poquito más sobre la parafimosis, si esta parafimosis se deja hacia el olvido porque, por ejemplo, puede haber ancianitos que se quedan así parafimóticos y apretados. Entonces puede haber una necrosis y se puede gangrenar el pene. Entonces sí, son urgencias siempre. Y la otra es cuando tú no puedes retraer el perpucio y que no sale la cabecita a la luz, por decirlo así, eso se llama una afimosis. Ok. Entonces esos dos son indicaciones quirúrgicas prácticamente. Ok. En relación a esto, ¿qué otros síntomas tenemos en la valanitis? Es todo este enrojecimiento y algunas como unas pequeñitas ampollas que se distribuyen en todo el glande y el cuerpo del pene y el perpucio. Estas como pequeñitas ampollas, como que si se fuera a levantar una cascarita pequeña, entonces son como cuando las burbujas del jabón se están acabando, por decirlo así, así se ven pequeñitas burbujas. Esas son las zonas donde hay más proliferación del hongo. Y entonces tienen un fondo rojo eritematoso que hace que además se vea esto, junto con las manchas, se vea un poquito más como catastrófico, ¿no? Ok. Este, puede haber unas gretas, unas escorriaciones, unas escorriaciones como unas mini cortaditas y puede incluso sangrar. Ok. Muy bien. Tenemos participación del público, dice, hola soy, no, creo que no, este no es para nosotros. Ajá. Ah, no, tenemos, es de otro, de otro, de otro programa. Bien, continuamos. ¿Cuáles podrían ser otras amenazas para el órgano masculino? Sí, esta, como decíamos, es la más frecuente. Hablábamos de alergias también. Es decir, una persona muy correcta, muy a lo que debe hacer un chavo que está en protección y que dice, yo me voy a poner preservativo siempre y lo voy a hacer porque quiero evitar muchas enfermedades. Pues resulta que un día determinado, después de muchas veces haber utilizado preservativo, ahora un día determinado X, empieza con algo eritematoso. Eritematoso, con este eritematoso para nuestro público es algo rojo, colorado. Después de haber tenido actividad sexual y de haberse puesto un preservativo y ser muy correcto, digámoslo así, él empieza con esta sensación de ardor, malestar, incomodidad y este como que el pene se le hincha y como que se llena de un poquito de agua el tejido del perpucio y dice, ah caray, pero si yo no hice nada, hice nomás lo que estoy acostumbrado siempre a hacer. Pues resulta que las alergias también se dan por este látex que tienen los preservativos. El látex puede ser muy alergénico. De hecho, muchos doctores cuando empiezan sus actividades quirúrgicas, tienen sus manos que se les van agrietando porque también pueden ser alérgicos al látex. La alergia al látex es algo muy frecuente y es algo que puede estar presente. Entonces, si hay alergia al látex, entonces tendríamos que cambiar a unos preservativos hipoalergénicos que ya los hay por la misma circunstancia de que sucede mucho esto. Nada más recordar, ahorita que estamos hablando de estas zonas eritematosas y que suceden, recuerden que si tienen actividad sexual sobre una zona ya eritematosa, es una puerta abierta para cualquier enfermedad. Sí, el tejido inflamatorio es un tejido que está mucho más susceptible. Sí, con una puerta abierta para que entre lo que sea, lo que sea pueda entrar. Porque de repente dicen, es que van a la consulta del tratamiento y les das tratamiento. Y sabes que están eritematosas y que apenas empiezan el tratamiento. Oiga, es que ahora es fin de semana y quiero tener actividad sexual. No puedes, no puedes bajo ninguna circunstancia. Podrías tenerla, pero si eres tú mismo alérgico al preservativo, entonces consigue tú unos hipoalergénicos. Pero aún así, si la pareja no es la cotidiana, te arriesgas a tener cualquier otra situación de inclusión de enfermedades que no tendrías por qué. Así es. Y aparte, bueno, un fin de semana que no se tenga actividad sexual, digo, no pasa nada. Díselo a algunos. Díselo a algunos. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa comercial. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200, 3122-4266. También nuestro WhatsApp 3318-87641. El día de hoy, hablando aquí en Zona G con el doctor Rubén Bernabe. Es Bernabe, ¿verdad? Sí, Bernabe. Es Bernabe, el doctor Rubén Bernabe. Cirujano urólogo sobre enfermedades del pene, tratamiento y prevención. Vamos a una pausa y continuamos. Bien, seguimos aquí en Zona G. El día de hoy, hablando sobre enfermedades del pene, platicando con el doctor Rubén Bernabe, médico cirujano urólogo. La balanitis, un problema común, que el padecimiento comienza con una irritación en el glande y que a su vez genera una inflamación del pene y que en algunas ocasiones esto puede complicarse. Sus manifestaciones pueden ser desde comezón, sensación de ardor, quemazón, enrojecimiento, hasta franca salida de líquido purulento. Purulento o sangre. O sangre, ¿no? Bien. Estos son los tipos de balanitis. Tengo participación del público. Rubén dice, terminación 0071. Bueno, la naturaleza nos mandó con este paquete que es el prepucio y lo habitual y normal es que tú tengas tu prepucio y lo mejor sería que si este prepucio puede retraerse y limpiarse, es como lo mejor. ¿Vale? ¿Qué sucede en una persona? Y si lo vamos a comentar un poquito más tarde, pero ¿qué sucede con una persona que tiene circuncisión? Sucede que esa mucosa, ese aspecto mucoso que tiene normalmente el pene, se va epitelizando y entonces tiene un tejido, digamos, más epitelizado. Por lo tanto, para nosotros como médicos sabemos que esto es un poquito más fuerte. No que sea un preservativo natural, pero que la piel va teniendo esta circunstancia de queratinización y epitelización y va siendo como un poquito menos fácil que tengas alguna enfermedad. Enfermedad, tómese con la precaución del comentario, porque tendrás esta epitelización y hará que tengas un poquitito menos de probabilidades. Hay un caso bien importante que se estuvo nada más para hacerle una acotación a este margen y comentarlo bien. Hubo estudios que se hicieron en niños africanos para tratar de disminuir la epidemia del HIV y los contagios que había. Entonces allá lo que se hizo fue hacer tempranamente la circuncisión a todos los niños de una población y esto disminuyó las posibilidades de transmisión de la enfermedad en estas comunidades. ¿Por qué? La explicación que se ha dado siempre es que hubo una mejor epitelización y una mayor dureza de la piel y por lo tanto menos problemas de valanitis, menos problemas de escoriaciones. Y estas menores posibilidades de escoriaciones pues dieron la posibilidad de no tener puertas abiertas y no permitir enfermedades. Si tiene un problema donde su prepucio no puede retraerse de la manera que nosotros mencionamos y que lo preferible sería dejar el glande descubierto, entonces sí tendría, si tiene diferentes parejas, si no tiene una pareja estable, sí tendría que de preferencia hacerse la circuncisión. Cuando no tenga una pareja estable, cuando tenga muchas infecciones como estas valanitis que estamos comentando, cuando tenga dificultad para retraer el prepucio o que se quede parafimótico o que tenga fimosis, lo preferente es hacer la circuncisión. Hacer la circuncisión, muy bien. Tenemos terminación 7729, dice, buenas noches, felicidades al programa, muchas gracias. Fíjate que el ciprofloxacino desgraciadamente es para bacterias y aquí la indicación más precisa para esto son los antimicóticos. Entonces el ciprofloxacino verdaderamente, digo, tendríamos que ver este prepucio y este pene, pero con la salvedad de las circunstancias y del comentario que no estamos viendo a la persona, lo mejor para esto es antimicóticos, más que antibióticos. Estamos hablando de que la ciprofloxacina es una quinolona y las quinolonas no tienen función para un hongo. No le va a pegar al hongo. No le va a funcionar. Entonces estamos estableciendo que no le va a funcionar. Ahora, esta capa blanquecina, ¿qué edad tiene la persona? Fíjate que no nos dice. Bueno, recordemos que en las etapas de la pubertad nos empieza a salir una capa blanquecina como de requesón. Los que hemos tenido el prepucio y que lo tuvimos en la pubertad, sabemos que nos sale una capa blanquecina como requesón y a los niños desde chiquititos también les empieza a salir en pequeñas cantidades. Esto sirve porque casi al principio cuando el bebé nace, prácticamente pareciera que es uno solo. Es la piel del prepucio, está pegada con el glande y es como que si fueron a uno solo. Esta sustancia, este esmecma que sale ahí, empieza a separar la piel y permite que ese deslizamiento se vaya dando de una manera natural. Hay quienes, por ejemplo, a los bebés les quieren hacer los ejercicios famosos que de verdad es una tortura. Y lo cierto es que los niños se lo van a hacer cuando tengan estos eventos masturbatorios. Entonces, mejor dejenlos que los hagan solos. Si se ve la puntita del meato por donde sale la pipí, no hay que hacerle tales ejercicios. Básicamente no lo necesita. Entonces, este líquido va saliendo por toda la adolescencia y la pubertad precisamente para separar el glande del prepucio. Muy probablemente, si es alguien joven, esté en esa etapa y no necesite verdaderamente un tratamiento como tal antimicótico. Hay que preguntarnos en qué etapa, en qué edad está la persona que nos llamó. Si verdaderamente es un hongo, tendríamos que cambiar de terapia y tendríamos que verificar qué crema se le están dando. Correcto. Muy bien, tenemos participación 8463. Dice, saludos. Hace unos días al eyacular sufrió un dolor fuerte en la parte baja del estómago, como un tirón. ¿La molestia continúa? ¿Será una inflamación de la vesícula seminal? Tengo 40 años y soy obeso. Las vesículas seminales no dan tanto el dolor. Lo que lo da más en esta circunstancia es la próstata. A los 40 años nos empieza a crecer el tamaño de la próstata a más rapidez. Normalmente un jovenazo de unos 20, 30 años tendrá una próstata que pesa entre 18 y 20 gramos, que es considerado como normal. Ya después de los 40 empieza a subir el volumen prostático y entonces pasan estas circunstancias. Y esto es bien puntual y bien preciso. Así como tal. De 30 años en adelante, las personas cuando van a tener actividad sexual y están en juegos preliminares, muy bien, hay que seguir en juegos preliminares, pero hay que terminar y hay que culminar. Si no culmina, tendrá estas molestias. Por ejemplo, como la que le sucedió a él. Si no estaba teniendo esto, quiere decir que de todos modos hay una inflamación prostática. Entonces tendremos que verificar si en el semen hay alguna bacteria, si en el semen tiene algún problema por la misma prostatitis. Lo más habitual es eso. Ok, correcto. Muy bien, pues contestada la pregunta. 4268 dice, buenas noches. No, no hay ningún problema, ni está contradicado, ni hay ninguna circunstancia adversa que pueda pasar, siempre y cuando ella no tenga enfermedades previas, que no tengan que ver con el mismo ciclo menstrual. Si es el ciclo menstrual como tal, no hay ningún problema. Sí, ahí es única y exclusivamente cómo se siente ella. Sí, ella se siente bien. Sí, ella se siente cómoda. Si los dos empiezan con un besito y continúan hasta el momento grato, bueno, pues adelante. Que sigan teniéndolos. Que sigan teniéndolos, por supuesto no hay, pero de todas maneras es importante esa pregunta. Es importante si tienes alguna duda o algún comentario, pregúntalo, pregúntale a tus expertos y no solamente te dejes guiar por lo que dijo el vecino o el amigo de un primo que vive enfrente y que no vino a la fiesta. Entonces no nos dejemos influenciar con tantos mitos, dichos, dimes y diretes respecto a la sexualidad, sino que lo mejor es preguntar. Así es que para eso, para eso estamos también aquí los especialistas. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas en cabina. Y si gustas mandarnos un WhatsApp, lo puedes hacer al 3318-80-7641. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, seguimos aquí en Zona G hablando sobre enfermedad del órgano masculino, del órgano sexual masculino, que es el pene. Y bueno, pues la inflamación del pene constituye un motivo también muy común de visita al urólogo, pero no es la única razón para una consulta médica. Existen también padecimientos que pueden causar malestar y afectar su funcionamiento. Como vendría a ser precisamente la fimosis, la parafimosis, que ya lo explicó el doctor Rubén Bernabe, que es precisamente la incapacidad de recorrer esta piel que cubre la cabeza del pene, que se llama prepucio. Entonces, cuando hay una incapacidad para recorrerla y dejar la cabeza del pene, que es el glande liberado, se llama fimosis. Y cuando se recorre, pero ya no puede otra vez volver a su lugar original, entonces es una parafimosis y esto vendría a ocasionar una emergencia médica. Tenemos participación del público, Alfredo nos habla, dice, buenas noches doctores, vengan esos cinco, claro que sí, vengan esos cinco. Mi pregunta es, cuando uno está excitado, la babita que sale de la cabeza del pene, mi mujer dice que tiene sabor muy salado. Y es normal, pues yo no estoy circuncidado. Es normal el sabor y no hará daño. Gracias. No, son líquidos naturales y precisamente así está descrito, como que tiene una consistencia, un aspecto cristalino, una consistencia gelatinosa y un sabor salado. Y básicamente no tiene ningún problema si es la percepción gustativa la que está sucediendo como salado, no hay ningún problema. Aunque no tenga circuncisión, no tiene nada que ver. Sí, ese es el líquido preyaculatorio. Sí, preyaculatorio, sí. Y entre más le salga, pues mejor. Bien, o sea, no hay ningún problema. Así es. Así es que, adelante. Bien, ahora, la circuncisión como tal, Rubén, pues ha tenido una historia muy interesante, ¿no?, que se ha hecho por cuestiones religiosas, pero también actualmente se utiliza como preventivo, me decías, en algunas de las regiones de, en otros países, en otros continentes. ¿En qué consiste la circuncisión? Bueno, la circuncisión básicamente consiste en retirar ese tejido excedente que se llama prepucio, que recubre el glande. Y hay varias técnicas, las más comunes evidentemente se hacen con anestesia local o con anestesia regional. Lo que hacemos es retirar de una manera circunferencial todo el tejido que cubre el glande. Algunos niños se utilizan lo que es las famosas campanitas, es decir, les meten un anillito y sobre el anillito les amarran un hilo, por decirlo así, como para que se acuerden las gentes, los que no les han hecho a sus bebés estas circuncisiones, como cuando a los perritos les secan la colita, que les amarran un hilo muy fuerte. Así pasa lo mismo con los bebés, les amarran un hilo muy fuerte sobre un anillo que se le pone encima al glande. Y ya sobre eso se va secando, se va secando, se va secando la piel hacia afuera, por decirlo, y ya se hace la circuncisión a los días. Ahí existe todavía esta controversia que si se debe de hacer, que si no se debe de hacer. Por un lado, las personas que tengan este ritual religioso, bueno, pues por esos fines y esas creencias se hace la circuncisión. Pero por otro lado, es necesario hacerle una o hacerle la circuncisión a todos los niños o hacer la circuncisión más tarde o, si no la ocupa, no hacerla. ¿Qué cosas te podrían o qué circunstancias te podrían hacer que tu papá decidas hacerle la circuncisión a tu hijo? Primero, que tú la tengas. Ya si tú la tienes, digo, si te queda de otra, pero lo habitual, real, normal, es que tu papá te vas a bañar con tu hijo. Tu papá vas a querer que tu hijo se identifique contigo. Entonces, si tú tienes circuncisión, hácela a tu hijo, de entrada. Eso ya es una. La otra es, tú, este, para un bebé, si tú ves que se le vea el meato, la punta por donde sale la pipí, déjalo. No se la hagas, si tú no la tienes. ¿Quiénes verdaderamente se la hacen aquí, en este país, si no es por una circunstancia religiosa, si no es por una circunstancia donde ya la familia ya tiene el antecedente y a todos en la familia se las hacen? Bueno, entonces, ¿quiénes se la deben de hacer? Aquellos que sufren de cuadros de balanitis, muy frecuente. Cuadros de balanitis o de balanopostitis, es decir, infecciones por hongos. ¿Vale? Eso se la deben de hacer. Aquellos que sufren de uretritis, es decir, ardor, dolor, malestar, descarga para orinar, después de haber tenido actividad sexual. Y aquellos que sufren de estas escoriaciones o quienes tienen un frenillo muy corto y a la hora de tener actividad sexual y una erección completa y a la hora de la penetración sienten que se cortan. Y básicamente muchos se cortan, incluso muchos llegan con una cortada muy grande donde se desprende todo el frenillo y hace que sean los sagrados espectaculares y hay que hacer la circuncisión a estas personas también de urgencia. Bien. En la llamada anterior, nuestro amigo Radio Escucha decía, no sé cómo llegó hasta ahí. ¿La candidiasis o esta infección por hongos es única y exclusivamente por transmisión sexual o puede tener una candidiasis o adquirir la candidiasis de otra manera? Si no tiene circuncisión, lo primero es que hay una humedad ahí. Ok. Y por ejemplo, me llega un paciente a la consulta y cuál es, si no ha tenido actividad sexual, porque puede que no haya tenido actividad sexual, hay que ver si no está obeso, hay que ver si no tiene probabilidades de estar desarrollando una diabetes. Ok. Un paciente diabético que se deprime su sistema inmunológico va a presentar candidiasis. Entonces, necesitamos verificar sus niveles de glucosa, necesitamos verificar si no está con este grado de obesidad, necesitamos verificar si verdaderamente el glande puede salirse, a lo mejor no se puede salir y él lo ve por los bordes que está colorado y que está con estas manchas blancas. No necesariamente, puede ser por actividad sexual, pero no necesariamente. Ok, eso es importante porque... No, luego van y le echan la culpa a la mujer, por decirlo así. O la mujer va a decir, ¿y tú dónde adquiriste esa candidiasis? Entonces andas por ahí y no. También en la mujer es bastante común por la circunstancia misma de la genitalidad de la mujer. Es un lugar virtual, un espacio virtual que en realidad se abre cuando va a haber actividad sexual y cuando hay excitación y lo normal es que las paredes de la vagina estén adosadas, ¿no? Adosadas con una cierta humedad, usan pantaletas cada vez más apretadas y que la mayoría de las mujeres empiezan a usar pantalón, pues entonces es más frecuente que haya candidiasis. Bien, y el tratamiento en este caso tendría que ser para la pareja. Sí, damos tratamiento a la pareja. A los dos, porque si se le da uno, se va a infectar. Se la están pasando. Ok, muy bien. Hombre, 49 años, 71 kilos. Dice, tengo un olor muy fuerte en el pene. ¿Qué pasa? Es olor fuerte, es por el mycobacterium smegmatis, pues lo que platicábamos de esta secreción que ahora y como ya te limpias más, ya no se deja la capa cremosa que tenías en la pubertad, ya no la ves, pero el olor ahí sigue y ese olor se quita hasta que te hace la circuncisión. Ok, ¿este vendría a ser una indicación? Si le molesta tanto, sí. Ahora, ¿en estos pacientes puede ocasionar esto a futuro un problema de cáncer, cáncer de pene o cáncer cérvico-uterino en su pareja? Lo que se ha relacionado más con el cáncer es las personas que tienen un grado de papiloma ETC. O sea, hay que ver si hay papiloma. Ok. Eso es lo que más, más, más se ha relacionado con eso. Ahora, tú me preguntarás si una persona que tiene o posiblemente tiene papiloma ETC, funcionaría como en los casos de los niños africanos que comentábamos, ya no funciona tan igual. Es mejor a quien se le hicieron una circuncisión neonatal, se le ayuda a su pareja a prevenir las posibles transmisiones de enfermedades como el papiloma. Aunque las personas con circuncisión también padecen papiloma, para que no estén creídos de que porque me hice la circuncisión casi tengo un escudo protector. No, 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 no. Hay que tener cuidado. Bien. En 5073 nos habla, dice, muchas gracias. Apenas iba a preguntar sobre eso, pues tengo un bebé de tres años y su prepucio está un poco cerrado. En lo que comentábamos, si se le ve el meato, si se le ve el agujerito por donde sale la pipí, el niño, todos los niños siempre tienen esta, desde intraútero, desde bebés, en el vientre materno, se empiezan a tocar, ¿vale? Entonces, el niño solo se va a empezar a tocar y hay que dejarlo que se toque. Claro, comentarle que eso se hace en privado, que no permita que ninguna otra persona se lo haga, que él solo se puede tocar y que él solo se tiene que tocar. Los niños tienen esta, no masturbación como la tiene el adulto, sino, pero empieza a tocarse. Eso solito lo va a hacer que el prepucio poco a poco se vaya yendo hacia atrás y hacia abajo y se vaya teniendo movilidad. Si se ve el meato, no es aconsejable hacerle la circuncisión. Correcto. Es que lo deje normal y está tranquilo y seguir observando como cualquier cosa. Así es. Nada especial ni nada alarmante. Y lo que sí me interesa mucho es que este proceso de identificación padre-hijo, donde ya ve el papá diferente, el hijo diferente al papá, le va a empezar a preguntar por qué, por qué, por qué. Ok. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Pues es para eso estamos, precisamente para contestar todas las preguntas y que este sea un vehículo, un vínculo de conocimiento, de información y también de reflexión para todos los temas relacionados con nuestra sexualidad. Vamos a nuestra última pausa comercial, pero antes yo quiero invitarte a nuestro ciclo de conferencias que vamos a tener en Zona 3 por motivo de nuestro quinto aniversario. Así es. Bueno, pues este evento se llevará a cabo el día de mañana en el Salón de Música de Cámara de Palco, a las 4 de la tarde. Puedes venir por tus bolitos directamente a las instalaciones de Promomedios Radio. No tiene ningún costo, es completamente gratuito. Entonces puedes nada más venir por ellos y pedir los que tú gustes. Dos conferencias que las impartirán mis compañeros Pablo Latapí, hablando de fútbol y la realidad nacional, una metáfora del fútbol, cómo entender la realidad nacional. Y Sergio Oliveira, hablando de marcas de autos en México, pasado, presente y futuro. Así es que, pues vengan esos cinco y si gustas acompañarnos, bienvenido también. Vamos a una breve pausa comercial, nuestro WhatsApp 3318-807641. Un corte y yo regreso. Bien, seguimos aquí platicando con el Dr. Rubén Bernabe. Rubén, me piden tus teléfonos, que dónde te pueden contactar. Sí, cómo no. Los teléfonos son 3813-3331, 3813-3331 y 3630-3637. Correcto, bien. 56 años, dice, me masturbo a diario y siempre eyaculo. No tengo pareja, ¿estoy afectando mi próstata? No, definitivamente no, al contrario. Muy bien. Doc, yo tengo sexo a la chespirito hasta que se me pone el chapulín colorado. ¿Eso es malo? No, no. No contando su astucia. No, no, no es malo. La verdad, este, qué bueno, qué bueno, eso quiere decir que está disfrutándolo y que tiene ratos agradables. Excelente, muy bien. No, no, mi querido Chespi, no hay ningún problema, adelante. Buenas noches, felicidades por el programa. Si un niño tiene papiloma, después del tratamiento para quemarle lesiones, ¿recomienda la circuncisión para prevenir más infecciones? Gracias. ¿Un niño? Sí, fíjate, no nos dice la edad. Bueno, para empezar, el papiloma, me gustaría decir que el papiloma, evidentemente, prácticamente la infinidad de los casos, no todos, obviamente, es vía transmisión sexual. Un niño, si ya tuvo actividad sexual, no sé de cuántos años estamos hablando, porque aquí sí tendría que aclararnos específicamente. Pero bueno, un adulto que tiene papiloma, se tiene que quitar todas las lesiones, se tiene que quitar todas las lesiones conforme van saliendo, porque el crecimiento es heterogéneo, es decir, unas crecen un día, otras crecen otro día, entonces tendrás que hacer varias visitas para tratar de quitar todas, porque muchas veces quitas algunas y salen otras, hasta que finalmente baje la cantidad y sean cero. ¿Qué se hace después? Después de eso, ya que las tienes controladas, entonces, y que no tienes factores de riesgo como ser diabético, tener alguna otra enfermedad, etc., entonces pensarás en hacer la circuncisión, siempre y cuando cumpla primero los requisitos de haber quitado todo, porque si no, sobre la cortada pueden volver a salir lesiones. Bien, dice, tiene 13 años, el niño nos contesta, entonces, escucha, es ambiguo, ¿no?, la pregunta, pero esperemos que… Sí, esperemos que esto le ayude. Sí, bueno, se entiende que las estadísticas dicen que la mayoría de los varones y niñas empiezan con la actividad sexual desde temprana edad. Ok, bueno, buenas noches, dice, aunque no haya un motivo aparente para realizar una circuncisión a un pequeño, ¿es recomendable o no hacerlo? Una disculpa si ya lo mencionaron. Lo que comentábamos al principio, identificarse con el padre, si el padre tiene circuncisión, el niño tendrá que hacerse circuncisión, este, si tiene motivos religiosos, que hay que seguir sus motivos religiosos y hay que hacer la circuncisión. Si ya tuvieron la experiencia previa donde el papá tuvo alguna enfermedad de transmisión sexual, papiloma, etc., y no quiere darle a su hijo esas posibilidades, también hágacela. Este, y de ahí en más, básicamente, si el niño está con la capacidad de orinar y no tiene ningún problema, no se le hace globito el prepucio, no se le llena de pipí, no se la haga. Ok, perfecto, si no hay indicación, no hay que hacerle la circuncisión. Así es. Terminación 7836. Hola, buenas noches, tengo 31 años. Una pregunta, algunas veces muy esporádicamente al estirarme, de estar acostado o al pararme rápidamente después de haber estado un tiempo sentado o al orinar, un calambre fuerte que recorre desde el ombligo hasta el pene. ¿A qué se deberá? Saludos y buenas noches. Bueno, recordar nada más que hay una conexión que se va perdiendo y que se pierde prácticamente el nacimiento entre la vejiga y el ombligo, por decirlo así. Sí, entonces hay gente que todavía le persiste ese conducto que se llama huraco y muchas veces puede ser eso, no creo que sea ninguna otra circunstancia y además ese huraco si está cerrado, no hay ningún problema. ¿Algún cuidado que debe de tener esta persona? No, no, nada más que cheque cuando se estira o que si no tiene ombligo húmedo, alguna sustancia que le salga por el ombligo, si no hay nada, que no se preocupe. Perfecto, muy bien. Me decías Rubén de hablar específicamente de esta recurrencia a tu consulta de ciertas afecciones en el pene. Sí, hay unas pápulas que se llaman pápulas perladas del pene y que están alrededor de la cabeza del glándulo y que son de este aspecto nacarado, papuloso y que muchos hombres que no tienen circuncisión se les nota cada vez más. Esas glándulas son ahí normalitas, no hay ningún problema. Muchas veces cuando las personas están empezando a vérselas o nunca se habían fijado, nunca habían checado sus genitales con tanta vemencia como cuando tuvieron actividad sexual tres días previos y se sintieron culpables a la otra vez, entonces los empiezan a revisar y ven que tienen estas pápulas. Esas son normales. Ahora abajo hacia el tronco del pene, por decirlo así, hay unas glándulas que se llaman de fordice, fordice se escribe y esas son como pequeñas incrustaciones de grasita y dan la apariencia pues no muy estética si quieres, porque hay una gente que las tiene muy hipertróficas, es decir, muy crecidas y no les gusta como se notan. Sí hay tratamiento, pero desgraciadamente no aquí en México y lo que hay aquí en México es nada más fulgurarlas, quemarlas y la verdad es que no tiene sentido. Estas dos zonas son de una amplia frecuencia a la consulta y la verdad es que ninguna de las dos son de aspecto maligno, ninguna de las dos son enfermedades, son aspectos nada más del pene. Constitución ya normal del pene. Normal, sí, normal. Que algunos penes lo pueden tener. Sí, y que algunos, más bien que todos lo tenemos, pero en algunos son más marcados. Ok, correcto, muy bien. Dice, hola, tengo una duda, si un hombre tiene papiloma y jamás se atiende, puede contraer cáncer, saludos, buenas noches. Sí, están las posibilidades, depende del número de papiloma que tenga, porque recuérdense que hay muchos tipos de papiloma, y entre los más posibles, 6, 11, 18, 32, 35, esos son los que más probabilidades pueden hacer de un cáncer y a la larga sí se puede hacer un cáncer. La persona que sabe y está consciente de que tiene un papiloma y tiene lesiones, tiene que tratarse. Es negligencia no tratarse sabiendo que tienes papiloma y es más, es negligente no tratarte sabiendo que tu pareja fue diagnosticada y tratada con papiloma y tú no hiciste absolutamente nada. Sí, claro, definitivamente que sí, hay que tomar conciencia. Sí, es muy importante eso, porque ahora ya no tanto, la gente ya lo ve y de veras es más consciente. Antaño, cuando hicimos la residencia en urología, veíamos señores que los teníamos que quitar el pene, cortarlo, como tal, porque habían tenido estas famosas crestas que había antes, ahora ya no hay tantas personas con crestas. Yo tuve un último caso de una persona que tenía crestas, era diabético, mal controlado, y fue una odisea quitárselas. Era prácticamente, haz de cuenta que estaba lleno de champiñones, todo el pene y ni siquiera se le veía por donde orinaba. Fue una odisea de ese paciente, pero se trató y se curó. Entonces, eso existía mucho antes, a estos pacientes se les tiene que dar mucho seguimiento y a esos pacientes que no se hacían nada, finalmente terminan en orinar sentados con un meato perineal, es decir, con una uretra.